Ah pues avanzamos con los temas de repertorio Al Chalito Bajecas, saludos y para Angelita Alamea Eso se llama Pelotero Lobo con la ABC Pelotero a la bola Que siga, que siga, que siga la bola Se van, se van, se van las bolas Mira Pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Rumbero, rumbero, rumbero El de la rumba soy yo Ay como suena mi rumbita El de la rumba soy yo Rumbero, rumbero ven a bailar Hola Rumba soy yo Que se pare la bola Mira pelotero que se pare la bola Se va, se va, se va la bola Mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Abanica, abanica, abanica Abaniquito de allá Ay como sopla mi abanico Abaniquito de allá Se rompió ya mi abanico Abaniquito de allá Ahí se pare la bola Rumpita por la primera Rumpita por la segunda Rolita de hit de tron No mire pelotero que se pare la bola Se va, se va, se va la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Ahí quedamos, ahí quedamos Pero te la bola Los temas de frecuencia Salud para Nacho Libre Salud para Nacho Libre